Estamos a pocas horas de que se inicie el ingreso, que se permita que se habilite nuevamente el ingreso de extranjeros en esta oportunidad, propietarios en nuestro país. Y bueno, ya ahí compartíamos parte de lo que se anunciaba desde el gobierno tras la reunión de ayer en Torre Ejecutiva con los preparativos, con los requisitos, cómo se van a instrumentar y lo que se va a implementar para esta apertura. Tabaré Viera, como ustedes saben, asumió como Ministro de Turismo la semana pasada tras la polémica que derivó en la renuncia de Germán Cardoso. Si bien, como lo decíamos al principio, el nombre de Viera desde un principio se manejó para ocupar el cargo de Ministro de Turismo, luego de que se conoció que Germán Cardoso daba un paso al costado, tardó en confirmarse algunas horas, algunos días en realidad, por las negociaciones que se dieron en la bancada en el Senado del Partido Colorado. Viera asumió a una semana que comenzara esta apertura gradual de fronteras. ¿Qué busca, como sabemos, aliviar a uno de los sectores más afectados por la pandemia, que es el sector turístico, mientras que en nuestro país la situación epidemiológica está afortunadamente más controlada? Y bueno, el Gobierno ha decidido, ha definido esta postura de reabrir para que puedan ingresar de manera gradual extranjeros a nuestro país, tras mucho tiempo, muchos meses de fronteras cerradas. Vamos a estar dialogando hoy con el nuevo Ministro de Turismo, Tabaré Viera, que está compartiendo esta primera entrevista con los medios desde que asumió el cargo. Por eso le damos las gracias y la bienvenida, Viera. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, muchísimo gusto. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, con vistas a esta nueva temporada, que creo que es nuestro gran objetivo, es importante dialogar con toda la población también por todo lo que significa los protocolos y los planes que tenemos para la temporada. Bueno, le toca asumir en un momento bastante convulsionado, bastante agitado, no solo por todo esto que estamos mencionando, por los cambios, por esta nueva habilitación para el ingreso de turistas extranjeros, también por una cuestión política en lo que fue la situación en la interna del Partido Colorado. De eso vamos a hablar en unos minutos, si me permite, pero quiero comenzar preguntándole por la noticia, que es la reapertura mañana, la reunión que tuvieron ayer en la Torre Ejecutiva, y cómo se están diagramando los pasos para el ingreso de los turistas, los requisitos cuáles van a ser, y cómo se planean instrumentar los controles para que no haya situaciones de demoras, de desorganización, de caos, o de incertidumbre por parte de los propios turistas que van a llegar. Sí, a ver, hay que entender que este es un proceso de apertura de fronteras que comienza con esta experiencia, a partir de mañana primero, que permite que propietarios extranjeros puedan ingresar al país, como una excepción más al decreto 104, que fue el que prohibió el ingreso, el que cerró fronteras. Y en ese sentido, entonces, varios ministerios que estamos involucrados en el procedimiento de ingreso fronterizo, hemos estado trabajando ya en más de una sesión, tratando de que todo fluya lo mejor posible, lo más normalmente posible. Y bueno, a partir de hoy vamos a difundir exactamente los requisitos, en la página del Ministerio de Turismo, es uno de los sitios que se puede consultar por parte de los interesados, es una excepcionalidad más, continúan las demás vigentes, esto refiere a los propietarios que detenten títulos de acciones sociales o participación social y sean beneficiarios finales de propiedades con su familia, hasta segundo grado de consanguinidad. Deberán hacer un trámite que es exclusivamente online. Eso debe quedar muy claro. ¿Se pueden traer papeles impresos y presentar en la frontera? Tiene que tenerlo previamente hecho. Exactamente. Es imposible que se presenten con papeles en los distintos puntos fronterizos. Deberán hacerlo, y yo diría con tiempo, porque requieren una autorización y eso lleva varios pasos en el proceso de gestión. Hay que entrar a la página del gobierno, www.gu.ui, y allí ir ingresos a extranjeros, están las distintas excepciones, propietarios, es la que ahora se agrega, y llenar un formulario online. También el que va a requerirlo, está muy claro, lo guía el propio formulario, se le va a requerir, digamos, la prueba de que son propietarios, y esto lo pueden hacer de dos maneras, con un certificado notarial, que lo deben escanear, hay un lugar para escanear ese certificado, o llenar una declaración jurada y firmarla. Y colgarla también. Ahí estamos viendo la página justamente con el instructivo. Con el instructivo que allí se le indica. También deberán llenar la declaración de las vacunas, qué tipo de vacunas, tienen que estar todos vacunados, con las dosis que recomiende el país sobre la vacuna que haya obtenido. En ese caso se admite cualquier documento que certifique, como acá tenemos, por ejemplo, el código QR, se admite el documento del país de origen, que avale que tiene las dos vacunas. Que avale que tiene las dos vacunas, si es de dos dosis, y el tiempo, digamos, los 15 días de la segunda, tiene que tener una antigüedad menor a seis meses, y luego va a tener también que presentar un PCR, eso también con 72 horas máximo de placer, como siempre se exigió. Ese es el único documento que eventualmente tendrían que presentar en el paso de fronte. Lo decía el presidente de la calle el otro día, para los menores, no se va a exigir que estén vacunados. Los menores, claro, de 12 a 18, que acá sí se está vacunando, como en otros países no todavía, no se va a exigir, pero van a tener quizás la posibilidad de vacunarse acá. ¿Se avanzó en ese aspecto? Sí, todavía no se ha anunciado, pero posiblemente, eso lo va a determinar la autoridad sanitaria, pero posiblemente van a tener la oportunidad de vacunarse. De cualquier manera, si ingresan familias con menores de 18 años que no estén vacunados, obviamente, países que lo exijan son pocos por ahora, necesariamente tendrán que hacer cuarentena, toda la familia. ¿En ese caso es una cuarentena de una semana más el PCR de vuelta? Sí. Ok. ¿De qué universo estamos hablando? ¿Cuánta gente es la que puede postularse a este sistema? No tenemos el dato exacto. Hay estimaciones. Más o menos. Que pueden llegar cercanas a los 100.000 propietarios de distintos tipos de propiedades. Lógicamente hay muchos que ya están acá, en Uruguay, que tienen residencia o que residen, y pueden haber también, estamos hablando de argentinos, pero pueden haber también propietarios, hay propietarios de otros orígenes. Pero vamos a ver cuántos van a venir, y repito, esto es el inicio de un proceso de apertura, es por dos meses, porque ya se está anunciando que si todo sale bien, con la evaluación correspondiente, en noviembre estaríamos abriendo fronteras ya con vistas a la temporada veranera. ¿La evaluación correspondiente, perdón Leo, tiene algún criterio en particular, hay alguna cifra del índice de Harvard, o algo por el estilo establecido, para evaluar justamente cómo se da este paso, para ver si se da el siguiente? No, no tengo esa información, no se ha trabajado en cuanto a los criterios de evaluación, pero seguramente el índice de contagios, y lo que puede ser el peligro para los uruguayos, de una nueva ola, eso que lo va a determinar el Ministerio de Salud Pública, la Autoridad Sanitaria del país. Pueden estar acá 90 días, ¿no? Una vez que ingresan los extranjeros. Sí, la autorización en este caso es por única vez, y podrán estar un máximo de 90 días, que es lo que se le da a los turistas en general, antes de renovar. Es claro que dentro de esos 90 días, llegará noviembre, que ya tendremos la otra, posiblemente la otra posibilidad, la de apertura más amplia, y puedan llegar a renovar si así lo deseen. Pero también pueden hacer el trámite nuevamente. O pueden... No, o sea, se puede renovar, digamos, pueden seguir quedando cesias en el trámite de nuevo, no es que a los 90 días se tiene que ir. No, este trámite es por única vez. Claro. Luego tienen que volver a hacer todo el trámite y tener la autorización, que les va a llegar además a través de un mail por un código de validación. Pero para eso tienen que dejar el país, ¿o no? Tienen que salir. Tienen que salir a los 90 días. Pero es previsible también que algunos intenten iniciar el trámite de residencia, porque para no tener que estar en esta calcita siempre, supongo. Yo estimo que sí. Curiosamente hay una cantidad de vecinos que durante toda su vida vinieron a Uruguay por largas temporadas, que tienen sus propiedades y que nunca habían hecho el trámite de residencia porque no era necesario, digamos. Muy sencillo el trámite migratorio. Hoy se arrepintieron porque, bueno, han pasado muchos meses sin poder ver su propiedad, sin poder ordenarla, en fin. Por lo tanto, es probable que muchos inicien su... Hay una cantidad de trámites. Ayer el director nacional de inmigraciones nos contaba que se están haciendo 60, 70 trámites de residencias por día en Uruguay. Por lo tanto, es muy probable que sí, que ese número se incremente y que, bueno, bienvenidos quienes quieran venir a residir en nuestro país. Y pensando en la temporada, ¿no? En el caso de las personas que todos los años vienen desde el exterior, salvo el año pasado, y alquilan una propiedad con bastante tiempo. ¿Qué es lo que recomienda ahora el Ministerio de Turismo? ¿Esperar a noviembre, a ver qué va a pasar, adelantarse a la jugada y ya hacer sus reservas? Porque en general se empiezan a hacer mucho antes, ¿no? Las reservas de propiedades en el este. Sí, siempre se dice que octubre es el mes, digamos, que muestra un poquito... Hay además, según nos dicen los operadores turísticos, muchas llamadas, muchas consultas, muchas solicitudes de precios, de posibilidades. Pero en la medida en que los indicadores de salud sigan como están, la apertura va a venir en noviembre, por lo tanto, quizás los propios operadores inmobiliarios van a empezar a tomar reservas condicionadas, en todo caso, a que pueda haber alguna excepcionalidad o alguna vuelta atrás en cuanto a la apertura de frontera. Pero yo creo que sí, que se van a empezar a mover las reservas a partir de octubre y así esperamos que sea. Y eso va a ser con los operadores turísticos que van a dar ciertas facilidades para ello. Eso, ya que usted menciona los operadores turísticos, hace algunos días usted mismo decía que su intención era generar una especie de pacto de compromiso por parte de los operadores para que no se aumenten los precios de manera notoria o de manera exagerada para aprovechar esta reapertura de fronteras porque es como una ganancia a corto plazo que puede impactar directamente también en la ciudad de turistas. ¿En qué están en eso? ¿Se ha avanzado? ¿Va a haber un compromiso? ¿Va a haber un cuidado? ¿El gobierno va a hacer un seguimiento? Como ustedes saben, en el mercado privado no puede el gobierno fijar precios. Sí pueden haber acuerdos, no es la primera vez, este es un tema recurrente. Sí, sí. O sea, lo eran todas las temporadas antes de la pandemia también. Todas las temporadas y ahora más. Y ahora que... Es notorio que la diferencia cambiaria le deja un poco caro a los argentinos. No es tanto tampoco como se dice porque se compara el precio del peso argentino con el peso uruguayo. No debe haber un argentino que venga con pesos argentinos. Todos vienen con dólares que los compran de otra manera y a otro precio. De cualquier manera, yo estoy empezando las rondas de reuniones con los operadores turísticos. Precisamente mañana ya tenemos una reunión con la Cámara Uruguaya de Turismo. Por supuesto que voy a recorrer los distintos departamentos y reunirnos con los operadores turísticos. Y entiendo que va a haber una voluntad de mantener los precios, de cuidar al turista. Ya hemos pasado... El sector ha pasado muy mal, ha sido uno de los más castigados con esta crisis. Está ávido, obviamente, de retomar la actividad y de recuperar sus ingresos. Sabe que no lo puede hacer en una sola temporada, que tenemos que cuidar al turista que debe venir y quedarse y gastar y volver. Por lo tanto, yo creo que va a haber un acuerdo, obviamente, y una voluntad que nos lo manifiestan en forma privada. ¿También van a poner algún parámetro específico o es simplemente, por favor, no aumenten mucho los precios? Vamos a conversar. Vamos a conversar. No hay nada establecido. Por ahora no. Se ha tenido que sumergir en todos estos temas de golpe, ¿no? Más allá de la experiencia que podía tener anteriormente por su labor como intendente o incluso desde el Senado, se tuvo que meter, se ambullir en los temas turísticos de golpe. ¿Cómo han sido estos días para usted que han tenido de todo, el enfrentamiento entre los sectores, la caída de un ministro que es de su sector, usted que tuvo que dejar la banca, la pérdida de una banca de su sector y, por otro lado, también la noticia de asumir un ministerio que es una responsabilidad tan importante? Sí, el tema político está ampliamente superado porque tampoco nunca hubo un problema entre sectores. y sí, hubo diálogo porque siempre que hay una sucesión o que hay una nueva realidad, hay diálogos para ver quién va, quién acepta, en cada uno de los lugares. Pero nosotros tenemos un acuerdo con la lista 15 y ballistas y en ese orden, digamos, conformamos una lista como fue conformada, en la cual, obviamente, hubo diálogos, quién quedaba, pero nunca condicionado y no hay absolutamente, en ese sentido, ningún problema. Sí hubo un problema personal derivado de situaciones del trabajo, pero está absolutamente superado. Yo asumí, porque siempre me gusta asumir las responsabilidades, no siempre son en las mejores circunstancias, son más felices, pero sí asumir responsabilidades políticas y de gobierno en una materia en la que notoriamente no soy especialista, lo que soy, soy un gestor público de muchos años, con experiencia en OSE, en Antel, 10 años en una intendencia, sé el funcionamiento del Estado, sé trabajar con los equipos técnicos, que es lo que estamos haciendo en este momento, donde me encontré con un ministerio que tiene un excelente nivel de equipos técnicos, con algunas variantes, con algunas incorporaciones que vamos a ir haciendo, con un nuevo director nacional de turismo, que es un técnico realmente muy reconocido en todo el país, incluso con muchos contactos con los propios gobiernos departamentales, y bueno, y en ese sentido, con un trabajo hecho en cuanto a un plan quinquenal, un plan operativo del año que venía en marcha y que lo estamos conociendo, estudiando, y seguramente con la evaluación de un año ya de ejercicio podamos hacer algunos aportes, con las urgencias, sí, de toda esta situación de aperturas de frontera, de lo que vivió el sector, y con la inminencia de una nueva temporada de turismo costero, que realmente es vital para el Uruguay. Ahora, ustedes dicen, no hubo un problema entre sectores, fue un problema personal, Cardoso dice que hay una campaña, y lo refiere principalmente a la oposición, de desprestigio de su figura, pero ayer conversábamos con Raúl Valle, que justamente asumió su banca en el Senado, y cuando... Se escuché. Ahí está, y él decía, el ministro se cayó solo, o sea, parecería que sí, hay una visión, por lo pronto, desde la 15, hacia la salida de Cardoso, más allá del problema personal que pudo haber habido con Pérez Banchero, ¿no? A mí me parece que lo que dejó claro el senador Valle es que ellos no tuvieron que ver con la renuncia de Cardoso, que fue otro problema, a eso se refiere, pero no hay un problema del sector, de verdad, no tenemos un problema del sector, como dijo el doctor Sanguinetti, nos sentimos bien representados en el Senado, y estamos mirando al futuro, que tenemos responsabilidades con nuestros votantes, pero también con una coalición de la que formamos parte con un gobierno que ha tenido que lidiar con la más difícil con esta pandemia, y vamos a trabajar con todo nuestro esfuerzo, con todas nuestras ganas, con todos nuestros técnicos. Igual decir que es un problema personal, no, había un asunto, es decir, Pérez Banchero decía, se hacían contrataciones que yo no podía firmar, que no estaban bien, es más que un problema personal, es un problema de fondo. Por eso digo, Leo, hubo un problema personal derivado de diferencias que ahora se aclararán, que yo no entro en ellas porque están en donde se ha planteado, en un investigador o dos, en el Parlamento, y correrá por su curso. Ahora tenemos que trabajar, yo tengo que trabajar en el Ministerio con todas estas urgencias, con todas estas necesidades, mirando hacia adelante, y bueno, y eso ocurrirá. ¿Y el modo de contratar, de licitar y todo, qué posición va a tomar? Lo que dice el TOCAF. Hay un texto ordenado de gestión pública en la que la compra directa está prevista en determinados gastos, con determinado proceso, pero que también, bueno, hay por los montos y por las características de la adquisición, de pronto hay que recurrir a la licitación abreviada o a la licitación pública. Todos esos caminos va a recorrer adecuadamente el Ministerio como siempre lo hicimos. ¿Y en ese sentido, Cardoso cometió equivocaciones? Yo no he revisado esas cosas para atrás por el momento. ¿Pero lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Vamos, en la medida en que la propia investigadora nos pueda solicitar algún aporte, iremos bien. ¿Usted se reunió con Cardoso ya o se va a reunir? Pero no, no me he reunido personalmente, he hablado con él por teléfono y obviamente son momentos difíciles en los cuales respetamos el proceso que está haciendo, pero la idea es consultar con todos aquellos que puedan hacer aportes a nuestra gestión. Ahora, usted dijo, perdón, volviendo al tema de los sectores adentro del Partido Colorado, usted dijo que no fue una diferencia de sectores, pero por ejemplo, Pérez Banchero cuando sale al Ministerio de Turismo dice que el Partido Colorado no le dio la oportunidad de defenderse, incluso señalando al Secretario General Julio María Sanguinetti, el expresidente, que no le dio la oportunidad de defenderse, de dar sus descargos antes de su salida, que aparte fue con acusaciones en su contra, con críticas muy duras también. El Partido trabaja a través de sus, y opera a través de sus instituciones, el Comité Ejecutivo Nacional y tiene también la Convención Nacional, pero tiene la Comisión de Ética y Conducta que ya está en el tema, que hay una solicitud y denuncia de este caso, por lo tanto el partido sí está atendiendo el caso y en su oportunidad va, claro, expost, pero en definitiva el partido no llegó el planteo formal al partido de esta situación, fue muy rápido el desenlace, por lo menos en lo que yo entiendo. Viera, el otro día el Semanario Búsqueda decía que cuando se resolvió, cuando el gobierno resolvió que el Ministerio de Turismo fuera para el Partido Colorado, se lo habían ofrecido a usted y usted dijo que no, porque antes no y ahora sí. No, no, nunca lo ofrecieron al Ministerio de Turismo. no, nunca fue así, sí, lo dialogamos, yo estaba en la mesa digamos de decisión, en el momento en que se nos ofreció tres ministerios al Partido Colorado y dentro del Partido Colorado a ballistas el Ministerio de Turismo, lo conversamos con el doctor Sanguinetti en la mesa y allí decidimos que el mejor candidato en aquel momento era Germán Cardoso y así lo hicimos. que no se veía en ese lugar. No, no, lo que pasa es que hubo una propuesta de otros ministerios en la que seguramente podría ir mi nombre, pero fue, en este intercambio que en la vida política de diálogo, de conversaciones, de propuestas, de ideas, bueno, de deseos, de planteos, pero en definitiva no hubo tampoco discusión, era el Ministerio de Turismo lo que se nos ofrecía y en ese momento este, bueno, el candidato fue Cardoso. Ahora, hay otra situación y así entendimos que la experiencia en gestión administrativa, en gestión pública, hacía que yo pudiera ser un buen candidato y vamos a trabajar y hacer todo el esfuerzo, obviamente, no solo la experiencia sino el esfuerzo por que las cosas salgan muy bien, que yo creo que sí porque, repito, tenemos un excelente equipo técnico y vamos a actuar. Ayer estuve en Soriano reunido con los 19 directores de las intendencias departamentales, una de las líneas estratégicas para el quinqueño es justamente el trabajo y la sinergia con los gobiernos departamentales, también la complementación del sector público con el sector privado, ustedes saben que el turismo es un sector esencialmente privado, por lo tanto, gestionar, descentralizar el turismo, innovar, son objetivos claramente trazados por la administración y estamos trabajando además de la promoción y del marketing que vamos a seguir haciendo en conjunto, repito, con los operadores privados y con los gobiernos departamentales. retomando el punto sobre el que preguntaba Paula, cuando se estaba dando ahora el proceso de definición de quién iba a la cartera de turismo que todavía estaba a resultar la renuncia de Cardoso pero no, se estaba viendo si su nombre estaba o no y esto no es en desmedro de su figura como usted mismo lo ha dicho tiene una amplia experiencia en la gestión de lo público, se dieron críticas y se generaba una sensación de que se estaba había una discusión muy volcada a cómo se readministraban los cargos que venían de ese sector del partido colorado que de buscar los perfiles adecuados para ocupar los lugares que iban quedando vacantes, ustedes desde adentro cómo dieron eso? Las dos cosas, las dos cosas, los perfiles desde un inicio creo que así lo dijo el propio doctor Sanguinetti se me ofreció a mí y el primer candidato digamos nominado si bien habían otros nombres todos ellos con muchas capacidades y buenos compañeros y también nos detuvimos en el tema del Senado entonces a ver dónde sería más importante o de alguna manera jugaría un mejor rol y en definitiva todas las circunstancias llevaron a esta decisión pero también estuvo mi decisión personal durante todo un fin de semana estuve pensando si aceptaba o no pero ese fin de semana se manejaba su nombre y lo que se planteaba era que había que definir lo del Senado o sea no es el tema pero nunca estuvo condicionado no nunca estuvo condicionado porque igual se intentó por parte de Ballistas que asumir a Grauert y no Valle o no fue así se conversó hubo un planteo pero son conversaciones nunca fue ni exigido ni condicionado bueno exigido no podía ser porque por el orden le tocaba a Valle en todo caso no, pero digo políticamente políticamente nunca fue planteado de esa manera y en el repito nos sentimos muy bien representados en el Senado por los dos compañeros Ballistas y por los cuatro senadores del Partido Colorado o sea Ballistas finalmente determinó que la mejor opción era sacrificar entre comillas la banca del Senado y que usted asumiera es que no no consideramos que sea un sacrificio es más tenemos contacto permanente con Valle y ni que hablar con Coutinho y con los demás miembros también del Partido Colorado en ese sentido digo fue una decisión luego de algunos diálogos de algunos planteos y de nombres a veces alternativos que no es bueno tampoco pero que van trascendiendo a veces no claro siempre se manejan nombres y ahí claro está siempre la crítica de que bueno que al final se juega con los nombres y se afecta a gente que ni siquiera después termina aceptando el cargo ahora el presidente desde un comienzo se deslindó del tema públicamente o sea esto lo resuelven los colorados después de que se había reunido una primera vez con Cardoso lo había apoyado o había dicho que estaba conforme con sus explicaciones y tras las informaciones publicadas posteriormente por el semanario de búsqueda allí ya cambió pero el tema lo definió el partido colorado siempre lo dijo así el presidente que era un tema partidario el presidente habló con el doctor sanguinetti secretario general del partido que hubo en total en esa conversación solo ellos saben pero en definitiva sucedió lo que sucedió y de acuerdo el presidente de la república con el secretario general cuando fue nominado cuando fui nominado cuando fui nominado ahí sí tuve una conversación con el presidente con quien tengo una excelente relación y bueno el tema es que son estas cosas que tiene la democracia y para eso justamente el gabinete ministerial debe contar con apoyos no solo del presidente también del parlamento ya que tienen responsabilidades políticas así lo establece la constitución y en definitiva siempre se dice los ministros somos una especie de fusibles lo importante es que el gobierno salga bien y me parece que ante las dudas que estaban planteados con estas denuncias periodísticas creo que la decisión de Germán Cardoso fue una decisión además valiente porque él también obviamente participó de esto y bueno planteó él su renuncia planteó él su renuncia porque en realidad la lectura es el presidente habla con Sanguinetti Cardoso no quería renunciar y una vez de que surge esa conversación Sanguinetti habla con Cardoso y se define la renuncia pero él puso a disposición cuánto quería él dar ese paso pero la renuncia siempre está a disposición es lo que también así como los ministros son fusibles pero él presentó la renuncia él presentó la renuncia incluso como lo dijo también lo había dicho privadamente que quería ir a dar la pelea al parlamento y a mí me parece bien y allí va a tener la oportunidad de dar todas las explicaciones y va a haber sobre ese caso va a haber amplia difusión yo tengo comprenderán que ceñirme al futuro siempre el porvenir es lo importante y tenemos un sector que está esperando por políticas públicas y por los apoyos que necesariamente desde el gobierno ¿a usted le parece bien que haya dos comisiones investigadoras por ejemplo ahora y que ahora el ex ministro Cardoso quiere investigar lo que se hizo en las gestiones anteriores cuando él se está viendo cuestionado por su gestión en este momento? Vamos a ver yo no creo que sean dos las comisiones investigadoras finalmente pero realmente sea una la que tenga mayoría y lo que plantea Cardoso es razonable en el sentido de él pretende comparar su gestión con otras para ver que no hizo nada diferente según sus expresiones de lo que se hacía en otros países Pero ahora se está denunciando por parte de Cardoso presuntas irregularidades en la gestión anterior que durante más de un año en el ministerio nunca las denunció Y eso es lo que es bueno que en el ámbito parlamentario se siga adelante ¿Leyó a Bordaberri el domingo? Sí, claro ¿Qué le pareció? Hizo un foco aunque es increíble que el Partido Colorado ya haya cambiado tres ministros Pero me parece está bien son respetables obviamente sobre todo las expresiones desde el dolor y la responsabilidad pero las circunstancias en las que por las que tres ministros colorados hayan sido cambiados son todas diferentes no se puede decir así cayeron tres ministros o se fueron tres ministros son tres circunstancias totalmente diferentes yo diría que hasta fortuitas ¿no? De algún modo también también son diferentes pero también de algún modo hay como un error o un error de selección de los ministros en el sentido que uno enseguida se arrepintió de ser ministro de estar en la política otro no tenía respaldos políticos porque era amigo del que se había ido antes y bueno y Cardoso es el más cuestionado por otros temas digamos que están en investigación son tres circunstancias diferentes en momentos distintos todas ellas lamentables pero en definitiva es la vida política y muestra el dinamismo de la vida política y sobre todo de los ministros la imagen del partido colorado en la interna de la coalición no se ve debilitada o afectada por estas circunstancias como usted menciona que son distintas pero que igual son yo creo que no digo todas fueron digamos decisiones tomadas en su momento y circunstancias rápidamente y tratando justamente de no afectar lo que es el funcionamiento del gobierno y la imagen del propio gobierno y del presidente de la república me parece que en esto ha sido firme no solo en el partido colorado también hubo otras dos circunstancias también distintas una lamentable por un fallecimiento pero también la decisión de cambio de un ministro que es del partido nacional son cosas que ocurren en un periodo de gobierno a veces lo extraño es que hayan ministros que estén hasta más de un periodo en el gobierno bueno pero tres cambios en un año también aparte la muerte no la podemos contar porque esa sí que esa sí que es la que no se puede son todas circunstancias diferentes las otras están dentro de lo que se puede manejar son todas circunstancias diferentes y no se sabe mañana qué nos puede pasar me quedé pensando Viera cuando estaba hablando de la negociación sobre su entrada al ministerio y algo que llamó mucho la atención fue que su nombre lo anunciara el expresidente incluso usted tuvo ahí un un furcio dijo el presidente Sanguinetti enseguida en una entrevista que le estaban haciendo llamó la atención que hubiera sido Sanguinetti y no la calle el que anunciara el ingreso del nuevo ministro pero eso lo explicó el propio presidente de la república no dejo de llamar la atención el partido colorado con su secretario general anunció con el respaldo justamente esa era la razón de que estuviera el doctor Sanguinetti el respaldo del partido colorado para la propuesta luego quien designa quien nombra es el presidente de la república se reunió después con la calle igual pero había habido conversaciones Sanguinetti le había consultado a la calle su opinión sobre el que lo termina eligiendo es la calle o Sanguinetti el que dice bueno este es nuestro hombre y la calle se pasa el presidente de la república es el que decide y es el que designa si no hubiera estado de acuerdo seguramente el partido colorado no lo hubiera emocionado cuando usted estaba en la casa de Sanguinetti hablando con la prensa ¿lo llamó la calle en ese momento? porque se vio en su reloj que estaba recién una llamada de la calle me llamaron dos la calle ¿los dos lo llamaron? sí señor los dos justo ¿para qué? la calle como vieron no pude atender la calle la calle la calle la calle capaz que lo estaba llamando para que se fuera directo a la torre ejecutiva después de la me estaba invitando a charla ¿y la calle padre? para felicitar somos muy amigos fuimos compañeros en el senado fue mi presidente cuando yo estuve en OSA ¿Monseglio queda? ¿sigue? sí, sí el equipo ya está designado el subsecretario es el señor Remo Monseglio que continúa en su cargo que es un valiosísimo aporte un hombre vinculado al turismo de toda la vida de gran conocimiento de muchos contactos más allá de su representación en el partido nacional y el director general el doctor Ignacio Curbelo como debe ser un director general sólidos conocimientos jurídicos que son muy importantes en este caso porque el derecho administrativo es un tema delicado y complejo no empieza a hacer cambios todavía o por ahora no va a hacer cambios eso está confirmado y el director nacional de turismo que había sido designado hacía muy poquito por la salida de Pérez Banchero lo hemos ratificado porque es una excelente elección el señor Roque Baudián reconocido técnico en la materia era director de turismo de la intendencia de Colonia hasta ahora y está haciendo ya un excelente trabajo la última que se nos termina el tiempo usted planear alguna impronta personal al ministerio por ejemplo se habló mucho también y se cuestionó el tema de la marca Uruguay Natural que se había se había en algún momento mencionado que podía haber algún cambio hubo críticas de la administración anterior finalmente se dijo que no se iba a cambiar en ese sentido tiene algún cambio previsto a mí me parece que la marca Uruguay Natural tiene mucha fuerza y en su momento además fue fruto incluso de viene del gobierno de Valle viene del gobierno de Valle Recuerdo que incluso se hizo una consulta a Ciudadanos una encuesta una especie de encuesta y creo que todavía es una marca muy potente que nos reconoce en la región sobre todo y en el mundo de cualquier manera recién estamos comprenderán ustedes analizando para esta semana tenemos contactos con operadores pero además seguimos trabajando internamente en el conocimiento del plan quinquenal del plan operativo del año en su evaluación y por allí seguramente se van a ir con esa evaluación haciendo algunos aportes algunas modificaciones y no es el deseo de poner la impronta por poner la impronta yo soy un hombre de equipo he trabajado en equipo siempre en cada lugar y responsabilidad que me tocó trabajar y lo importante es tener un buen equipo y lo tenemos pero un impulso al turismo en Rivera le estarán sonando los teléfonos de toda la gente están sonando los teléfonos de todos lados ministro Tabaré Viera ministro de turismo muchas gracias por acompañarnos y bueno por esta primera entrevista que da después de asumir el cargo entrevista más extensa se los había prometido sí está bien muchas gracias con su palabra gracias por acompañarnos un placer recibirlo y bueno estaremos en contacto obviamente el placer es mío de las órdenes gracias bueno hacemos la primera pausa amigos en desayunos informales y a la vuelta vamos a estar avanzando en otros temas para contarles en qué están las obras de la planta de UPM2 cómo vienen todos los preparativos para la puesta en marcha el año que viene según está previsto lo que ha pasado este año también con la pandemia y en los últimos meses y otras noticias para compartir enseguida nada más después de la pausa entonces ya venimos